En este domingo continuamos con más información, la defensa de la ex ministra de salud, Eidy Roca, cuestiona la justicia por no levantar el arraigo para que pueda recibir tratamiento médico en el exterior. En realidad hemos solicitado nuevamente ante el juez de sentencia, Miguel Ángel Flores, nos extraña que cada vez el trámite se vuelva más moroso, imposibilitando el cumplimiento justamente de una situación que ya se ha dado y que además ha retornado a su estado original. La doctora Eidy ha salido del territorio nacional, ha cumplido su tratamiento y ha vuelto en dos oportunidades. Hay antecedentes de anteriores permisos que ha otorgado el doctor Presbítero Rodríguez, hay antecedentes incluso de una sentencia constitucional en acción de libertad en donde se ha puesto en conocimiento el deliscado estado de salud. El tratamiento no es realizable en Bolivia, no existen las condiciones para que pueda realizarse el tratamiento en Bolivia.